¡Abrete a las 7! ¡Muévete! ¡Es como un héroe! Identificando prisionero 117, Shift Helix. ¿Crees que puedes quebrarme policía? Estuve en los pozos más oscuros del universo. Lugares que harían temblar tus tuercas. Los pozos de la eternidad de Sordum. La prisión de hierro en Novalis. ¡Saludos, Mojarrita! ¡Soy el Capitán Quark! ¡No puedo creerlo! ¡Estás aquí! ¡Solía soñar con ser arrestado por ti! ¡Oh, sal de aquí! ¿Te hablaba a ti, Zed? Sí, Capitán. Entonces, Mojarrita, asumo que has seguido mis muchas, muchas aventuras. ¡Por supuesto! ¡Eres el superhéroe más famoso de la galaxia! ¡Ya no es famoso! Las palabras duelen, Dillel Solitario. Soy un gran admirador. Incluso compré anticipado el nuevo holojuego de Ratchet y Clank. ¿El qué? Ya sabes, el juego, basado en el incidente que tuviste con ese Lombax. Oh, debes referirte a la holopelícula. Sí, es bastante buena, si te gusta la animación computada. No, me refiero al juego. Está basado en la holopelícula. Mira, aquí está el correo de confirmación. Me lo enviarán a prisión. ¡Ja, ja! ¿Están haciendo un juego basado en una holopelícula basada en mi vida? ¡Pero ni siquiera me consultaron! Oh, esto es mi culpa. Estuve alejado de mi devoto público en este lugar desamparado demasiado tiempo. Y ahora, nadie oirá a mi lado de la historia. Me gustaría escuchar tu historia, Capitán. ¿Te gustaría? Bien, entonces siéndate, cauteloso criminal, y te contaré una historia. Todo comenzó con un desafortunado Lombax llamado Ratchet. ¿A dónde crees que vas? ¡Ey, Grim! ¿Estás aquí? Sí. Yo... Yo pensé que estarías en la tienda comprando bobinas de gravedad. ¡Ajá! Bueno, aquí estoy. Siempre aquí estoy. No quiero pensar que tus salidas escondidas tienen algo que ver con las pruebas de Guardia Galáctico. Solo necesito una hora. Vamos, Grim. Estamos hablando de los guardianes galácticos. El Capitán Quark estará ahí. No saldrás del taller hasta que ayudes a reparar la nave del señor Micron. Ahora súbete a esa manivela de gitones. ¿Te parece que esa nave levita magnéticamente? Sube a esa manivela de gitones. Vamos. Mira esto. Aviónica frita. CPU frita. Hasta las malditas bobinas de gravedad están fritas. Oh, esta vez sí que te luciste, amigo. Vamos. Pruébalo. Bueno, veamos si estas nuevas versabombillas funcionan. Mira hacia arriba. ¿Ves algo que parpadea? Sí. El lado izquierdo se ve bien. Es un milagro. En las luces del quemador. Mira hacia abajo. La luz del quemador auxiliar inferior izquierdo está activa. Esto puede servir para ir al espacio después de todo. Uno más a la derecha. El quemador auxiliar inferior derecho funciona. Entonces, ¿estamos listos? Sí, estamos bien. Se dice que están realizando pruebas en el terreno de la feria. Muéstrales lo que tienes, chico. Y así, Ratchet comenzó su aventura con la esperanza de convertirse en guardia galáctica. ¡Arriba, abc de queso! Son las ocho de la mañana y hoy será un día carroso. Nuestra primera noticia no es buena. Cokiing. Lo que haces... ¿Vale? Casi se acercie a estos dos caminos que pueden...? Por... Negri. No hay sins o la misión. всем o la misión que okas pasán, océano en el terreno de toda la una. Las gr疫 a las extremidades overta. El clínico mira. A realidad prescribirse muy hopscadona. University of Wales, sus Mig praise y Dawne o menos, ... ¿Qué dice? Esperen, ¿es más que hay uno? ¿Torio, puedes leer algo de esto? Aparecen un montón de grabaciones en la clase de más. De todas formas, se busquen. A continuación, la semana próxima ocurrirá la primera confusión planetaria en más de mil años. Invitaremos a algunos aficionados a la astrología solteros de alrededor de 30 años y nos veremos en lo que hacemos. Ratchet arrasó con sus enemigos utilizando su confiable ovni-llave. ¡Lo tengo! Para superar a sus enemigos, Ratchet usó la gran tradición de salto del guerrero. Ratchet sabía que enfrentaba un peligro mortal. En caso de estar al borde de la muerte, necesitaría encontrar nanotech para curarse. ¡Ja, ja, ja! Usé esa cosa después del robo a un banco una vez. Digamos que me curó de tres a cinco heridas de bala. ¡Ja, ja, ja! El Lombard mostró una flagrante falta de respeto por la propiedad pública. Miren cómo rompe cajas. ¡Qué arrogancia! Tal vez solo estaba guardando gitones para poder comprar una nueva arma para proteger la galaxia. ¡Hey! ¿Quién está contando la historia aquí? Luego de derrotar a sus enemigos, Ratchet siguió adelante. Su destino, el destino. Saludos, cadetes, y bienvenidos al evento de reclutamiento de la Guardia Galáctica. ¡Entre en el curso de entrenamiento! ¡Prueben su valor! ¿Estás listo para ser un guardia galáctico? ¿Qué hay de ti, Oble? ¡Listo para impartir justicia! ¡Veo otro concursante! ¡Buena suerte, futuro guardia! ¡Hola, recluta! Aquí, coravero Lax. Muéstranos qué tan rápido puedes ser con tus pies saltando sobre esos obstáculos. Así se hace. Ahora sigue avanzando hasta la próxima sección de la pista. Un buen guardia siempre presta atención a su entorno. Salta por esas plataformas móviles. Si me ven en el evento, por favor no se acerquen corriendo e insistan en estrechar manos. Mi poderoso agarre, fuerte como un torno, es conocido por servir la confianza de hasta el más heroico de los hombres. ¡Buen trabajo! Tú podrías ser el recluta que estábamos buscando. Sigue avanzando hasta la próxima sección de la pista. ¡Hola, recluta! Soy Brax Lectrus y mi especialidad es la Fuerza Bruta. Veamos cómo golpeas estas cajas. ¡Ey! Eso estuvo bastante bien. ¡Sigue adelante! ¡Es hora de probar con las armas de fuego! Ve y toma un guante de granadas de fusión del proveedor de Gadgetron. ¡Sí! ¡Puede que... ¡Increíble! ¡Próximo paso! ¡Hacer volar las cosas! ¡Sí! La galaxia Solana es un lugar peligroso, como demuestran las grandes cantidades de municiones abandonadas en cajas. ¡Un enemigo derribado! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Una tarjeta holográfica! ¡Genial! ¡Aquí el gran al! ¡Acabas de recolectar tu primera tarjeta! ¡Puedes ganar tarjetas holográficas simples y derrotas enemigos! ¡O puedes explorar áreas secretas para encontrar paquetes de tres! ¡Tu meta es completar un grupo completo de tarjetas holográficas! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! emocionantes las cosas. Hemos equipado estos muñecos con lanzallamas Gadgetron. Nuestros abogados están totalmente de acuerdo con esto. ¡Buen trabajo, recluta! ¿Podría ser el próximo guardia galáctico? ¡Dirígete al desafío final! Vamos, Ratchet. Puedes hacerlo. ¡Es hora del desafío final! Sobrevive una arremetida brutal de enemigos y tal vez seas nuestro próximo guardia galáctico. O tal vez un pasado. ¡Uno derribado! ¡Vaya! Parece que los sapos están enojados. ¡Otro derribado! ¡Impresionante! ¿Acaso será el próximo guardia galáctico de Solana? ¡Está muerto! ¡Excelente trabajo, Gadgete! ¡Ven a verme después del espectáculo! ¿No estuvo tan mal? ¿Por qué?! ¡M 온 Caraba frío final! ¡Es lo que es el próximo guardia galáctico de Solano! ¡Estás muerto! Gracias por ver el video.